Al fondo, y a la derecha. ¿Quién se le ocurre? La madre es que me parió un malonazo. Bueno, venga. Al lío. El éxito, le voy a poner todo seguido. Depende del esfuerzo. Entonces tengo que elegir primero la clave. Cuidado de cuántos caracteres tiene esto. 1, 2, 7, 7, 7, 24. Voy a poner clave 5. Entonces voy a escribir los caracteres de 5 en 5. E... ¿Señorita Reyes? El éxito de... ¿Señorita Reyes? Pasa. Siéntate. ¡Pero si es usted felina de la noche, madre mía! De alguna letra. Shh... Guárdame el secreto. Pero... ¿Quién iba a decir que es usted la millonaria más conocida de la ciudad? ¿Por qué me ha hecho venir aquí disfrazarme? Bien. Llevo más de 10 años combatiendo el crimen en esta ciudad. Ya he acabado con el cimpies atómico. Con el doctor Medusa. Con el señor que sabe en la esquiza de lo que es. Pero si transpongo... Y con las excipantes. Y ya no me quedan enemigos en la ciudad. Para seguir siendo una heroína. Necesito nuevos archienemigos. Para seguir en la brecha. Pero... Si yo no soy archienemiga de nadie. Con mucho odio hacer un castillo de quinto de primaria... Por reírse de mí en clase de gimnasia. Cuando se me levantó la camiseta. Pues muy mal. Porque yo necesito una archienemiga que siempre es el caso en la ciudad. Que aterroriza a los niños. Y me habían hablado de usted. Como la payasa que menos gustan los niños. A la hora de animar sus fiestas de cumpleaños. ¿Eso le han dicho? Sí. Pues aunque vea sonriente. La opinaba por dentro. Que la sonrisa es...